Tengo una novia Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todo lado su yuyuyayayayay Le gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todo lado su yuyuyayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todo lado su yuyuyayayayay El día siguiente de plano se lo quiere michelada Y le vuelve la taranta y por supuesto la besa Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todo lado su yuyuyayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todo lado su yuyuyayayayay Le gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todo lado su yuyuyayayayay Y me besa aquí y me tienta acá Y me besa por todo lado su yuyuyayayayay ¡Ay, ay, 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 ay! Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todo lado suyuyuyayayayayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yu 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 Gracias por ver el video.